Avanza el primer torneo Copa Navideña del Club Nororiental que se juega en el barrio La Esperanza, donde participan ocho equipos en total. Hasta el momento la organización bien, los equipos han respondido a lo que nosotros como organizadores esperábamos. Y bueno, pues bien, 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 ahorita los clubes mucha competencia, hay bastante competencia, entonces pues ahí vamos, ahí vamos para adelante, ya casi llegando a ronda de muerte. Estamos participando ocho equipos, Oro Negro, Club Nororiental, BCAFC, Calidad Resiliencia, Campo Galán y San Carlos. Somos equipos que nos clasificamos a octavos de final en los torneos municipales y sí, la ronda de muerte ya comienza la próxima semana, muerte súbita se va a hacer, entonces bueno, la idea es esa. Lo que se busca con este tipo de competencias en esta época del año es que los niños no detengan sus actividades deportivas. Sí, la idea es que los niños no se queden parados, la idea es que ellos terminen el año jugando y alejarlos de esos rincones peligrosos que hay aquí en Barranca, del vicio, de lo que es el vicio, de lo que es la delincuencia que se está viviendo mucho aquí en Barranca, por eso nosotros pensamos en organizar este torneo para que los chicos llegaran hasta fin de año con él. La invitación es para que los habitantes del puerto petrolero asistan y disfruten del espectáculo futbolístico. Sí, invitar a toda la comunidad de Barranca, acá del barrio de la Esperanza y los alrededores, invitarlos a que nos acompañen a este torneo para darle más vida a la cancha, la próxima fecha se juega el viernes 3 en adelante, de 3 hasta las 9 de la noche, entonces, y el sábado van a haber tres partidos y la ronda de muerte comenzaría el lunes, si Dios nos permite. ¡Gracias!